Hola a todo el mundo, no sé si estamos ya funcionando, sí, estamos funcionando creo, esto es muy extraño para mí, me siento una persona extraña haciendo esto, mira aquí está Juli, está toda la peña, hola, hola amigos, bienvenidos a todos, es un placer para mí estar aquí tocando en este festival con todo el cartelazo que hay, y todas las bandas, hemos estado viendo a Ariel un poquito, hemos intentado Veracoke también, en fin, es un gusto poder formar parte de esto y aportar nuestro granito de arena a la causa, se supone que ahora en cualquier momento Ruli y Ger se van a unir, pero como no se unan en menos de 30 segundos empiezo a tocar. Eh, ¿qué tal vosotros? ¿Cómo lleváis la cuarentena? Veo miles de cosas que me escribís ahí. Ay, nosotros cada uno en casa hablamos todos los días, nos tomamos cervezas online, brindamos, eh, veo muchos amigos por ahí hablando, eh, mira ahí, ahí ve a Yerbas. Oye, Yerbas, ¿te conectas o qué? ¿Para que la peña pueda verte? Yo creo que no sabes, somos un poco, un poco lerdos para todo esto, de hecho me parece increíble que yo haya sido capaz de hacer, de estar aquí conectado ahora mismo, así que nada. Oye, Yerbas, mira, ahí voy, dice Yerbas, miénteme, es una canción demasiado, necesito a mi banda para eso, a los que por cierto echo de menos muchísimo, y me siento un poco ridículo haciendo esto solo, sin ellos, eso es la verdad, eh, os supongo que alguno hay por ahí conectado, viendo esto, ahí estoy viendo el calamar, baldeitas, le echamos de menos por aquí también. Estoy esperando a Yerbas y Ruli para saludaros juntos, pero o no saben hacerlo o no sé hacerlo yo, eh, probablemente no sepa hacerlo yo, pero bueno, veo un montón de amigos ahí que me hace muchísima ilusión saludar, así que este ratito ya merece la pena. Estoy un poco... Ah, mira, mira, que acepte la solicitud, dice Yerbas, ¿será esta cosa o qué? No, es imposible, es imposible para mí, yo he intentado hacerlo, ¿vale chicos? Ruli y Ger están ahí intentando conectarse para hablar con vosotros, pero yo no sé hacer esto, chicos, y vosotros que me conocéis, pues lo siento, con todo mi corazón, y Anita, que me lo has explicado, pero Dios va a ser escojona, pero yo te voy a hacer. Bueno, en fin, cantamos un poco, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí, tengo un poco de afonía, pero creo que no es el bicho, así que... Nada, Ruli, también te veo ahí que lo intentas, pero no, va a ser que no, vamos a cantar, ¿vale? ¿Os parece bien? Podéis cantar desde vuestras casas, yo me voy a imaginar como si cantaréis conmigo, ¿vale? Pá, 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 Pá Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio Acabarás porque me enferma, porque soy un cruel castigo Cuando explota la tormenta, se confunde alguien en mío No voy a quedarme a mirar, no caer, no quiero seguir mi camino No puedo dejar de pedirte, lo sé, por la última vez Quédate en Madrid conmigo Perdóname si no despierto, si no me vale ningún motivo Si no consigo asimilarlo, lo siento, será que me pillo despremido Sabes que me da lo mismo, si no resulta ser elegido Si cada uno pone su granito, lo hacemos desde el rato un descanso Acabarás por convencerme de que estoy mejor dormido Cuando explota la tormenta, se confunde alguien en mío No voy a quedarme a mirar, no voy a quedarme a mirar, no caer No quiero seguir mi camino No puedo dejar de pedirte, lo sé, por la última vez Quédate en Madrid conmigo Quédate en Madrid conmigo Prefiero matarme a dejarlo correr Quisiera elegir mi destino No voy a quedarme a mirar, no caer No quiero seguir mi camino No puedo dejar de pedirte, lo sé, por la última vez Muchas gracias Por esos aplausos que estoy imaginando Salud a todo el mundo El vino por ahora no está prohibido Oye, Rul y Ger, ¿estáis por ahí o qué? Ya era un milagro que consiguiera hacer esto Y conectarme de ahí, así que A los demás va a haber que imaginárselos Y conectarme de ahí ¿Cómo habré llegado aquí? Me tortura el despertarme Cien maneras de mentir Y mil formas de pillarme Hoy te alejo más de mí Con tu música atraparte Y me has vuelto a sonreír Has debido equivocarte Que me cure de ti Mírame lo lento Sácame de aquí No sé qué será de mí Se ve siempre Mírame lo lento Mírame lo lento Y no aguanto más Mírame lo lento 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 Voy a sacar un invitado de cuarentena. Por favor, adelante Angie. Grandes aplausos ahí, si te fijas. ¿Vale? Luego presto un poco de atención y os contesto alguna pregunta y os cuento los planes. ¿Estás? Estoy. Con la sinceridad de los suicidas, te he escrito cuatro letras que le das algún día. No esperas encontrar mi despedida. Yo no voy a marcharme hasta que tú me lo pidas. Ya casi no me desvedo. La noche, siendo lo de menos, me sirve de consuelo. Pero en balde sigo siendo todo un fraude. No lo entiendo. Me ha caído estar. No pudo ser. Tendré que acostumbrarme. Días de hablar, lunas de miel, curar a un lugar un instante. ¿Quién va a curarme a mí y todos mis males? He hecho la vista atrás. Días, sigo siendo el más cobrero. Con la sinceridad de los suicidas, te he vivido la verdad aunque ya no me lo olvidas. Tenía que cuidar mi dobloridad y no has sabido darte lo que tú me decías. Ya casi no me desvedo, atándome una sota al cuello. Me sirve de consuelo. Pero en balde sigo siendo todo un fraude. No lo entiendo. Dejado estar, no pudo ser. Tendré que acostumbrarme. Días de par, lunas de miel, curar a un lugar un instante. ¿Quién va a curarme a mí y todos mis males? He hecho la vista atrás. Sigo siendo el más cobrero. Déjalo estar, no pudo ser. Tendré que acostumbrarme. Días de par, lunas de miel, curar a miragtalú, curar a miratalú. ¿Quién va a curar a mí y todos mis males? Hecho la vista atrás. ¿Quién va a cambiar a mí y todos mis males? Hecho la vista atrás. Sigo siendo el más cobarde. ¿Quién tal estáis por ahí? ¿Quién quiere aplausos? Hierbas me gusta porque hace como un aplauso negro. Es como que tiene más sol. Qué bonito canta Sanji, dicen por ahí, en miles de corazones, en miles de aplausos. Sanita, cantidad de gente, David. Yo no sé bien enfrentarme a esta cosa. Quedan pocas canciones. Somos 22.000 personas ahora mismo, por lo que veo, cosa que acojona bastante. Prefería no saberlo. Os voy a contar que hemos terminado de grabar el disco con mucha felicidad y con mucha suerte porque justo terminamos y explotó toda esta movida. Realmente tenemos las mezclas del disco paradas, pero hemos podido grabar. Hemos estado mucho tiempo en el local metidos con Nigel, en el estudio, con Jordi, en un estudio uno, con la gente de estudio uno, que nos hemos enamorado de ellos porque nos han cuidado increíble. Y después hemos estado haciendo las voces en el estudio de Bori, en Monaco Príncipe. De Bori ya estábamos enamorados previamente y estamos muy contentos. Creo que hemos hecho, que tenemos unas canciones muy bonitas y un disco que nos asusta mucho porque cada disco asusta más que el anterior y este a mí particularmente me tiene acojonado. Pero hoy, que ya está casi terminado, puedo decir que hemos conseguido hacer lo que queríamos hacer. Supongo que en cada disco hay que intentar dar un pasito para adelante y creo que esta vez lo hemos hecho. Así que dentro de unos meses, ya no me atrevo a decir fechas con toda esta cosa, pero dentro de unos meses lo podréis estar escuchando. dentro de poco estaréis escuchando una canción, adelanto, que vamos a hacer, que estamos haciendo un vídeo muy bonito y no sé qué más contaros. Ya, creo que voy a contar un poco más. Y ahora vas, hay discazo. Eso he dicho. He hecho mucho de menos a esta gente porque he pasado muchas horas los últimos ocho años con ellos y se me hace un poco raro la cuarentena sin verles la cara. Que me dejen hablar, dice por ahí, pero nadie me está interrumpiendo. ¿Cuándo vendréis a Extremadura? En la próxima gira, supongo. Valledita, bueno, en fin. Vuelvo a brindar con ustedes. Quedan diez minutos, por lo que veo, así que... Me voy a callar la boca. Que bonito caminar detrás de ti, llevarte siempre adelante. Cuando giras la cabeza estoy aquí y nunca voy a marcharme. Puede ser que me surjan dudas, puede ser que no esté a la altura. Pero siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar o paso de mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese amasijo de hueso? Cada día me parezco más a ti y ya no intento evitarlo. La mitad es demasiado para mí, pero podría firmarlo. Puede ser que me quede a escudas y me interna con postura. Hay, muy, 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 muy... Porque siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo me veo lo siento Me pregunto si debo esperar o pasó mi momento ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese amasijo de hueso? Me cuelgo tanto en el que dirán Mira hacia abajo y se doblan mis piernas Tú estás al margen de los demás Lo que puedan pensar te importa una mierda Cada vez que me miro al espejo me veo lo siento Me cuelgo tanto en el que dirán Mira hacia abajo y se doblan mis piernas Tú estás al margen de los demás No te puedo pensar te importa una mierda Cada vez que me miro al espejo me veo lo siento Me pregunto si debo esperar o pasó mi momento ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro, en ese amasijo de hueso? Muchísimas gracias Hay que correr porque queda una canción Yo quería hablar, ya hablaremos, amigos Última canción y me despido Muchísimas gracias por haber estado tanta gente aquí Si os quiere mucho, ya no queda nada para vernos y besarnos Salud ¡Uy! ¡Casi la liga! 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 El día que la vi pasar Lleva allí una eternidad Y no paró Desnudos en la gran ciudad Pierdí toda mi autoridad No soy mejor Que un tiro o cajarro en el pulmón Que un tiro o cajarro en el pulmón Quédate Déjame, no te arrepientas Las noches del Café Madrid Brillaos como el éxtasis Mejor Mejor No es fácil confiarme No digas que no te advertí Que soy Peor Que un tiro o cajarro en el pulmón Déjame Más de la cuenta Déjame No te arrepientas 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 Invitados de cuarentena Amigos, muchas gracias 22.30 Por favor, ven aquí a brindar 22.30 Una exactitud Salud 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 Familia Cuarentenas Muchas gracias Si os quiere No sé parar esto Seguro que quieres finalizar Así